Hace un tiempo atrás, el alcalde Hugo Echegaray manifestó su deseo de dejar el cargo abrumado por las denuncias de corrupción en la comuna Huachana. Cargo que, por cierto, fue asumido no por voluntad propia, sino por la suerte que corrió Edijara. El cargo es inrenunciable. Por mí, si fuera a renunciar, la renunciaría. Si fuera a renunciar, ¿ya lo habría hecho alcalde? Ya lo habría hecho. Ya lo habría hecho. Verdad que sí, porque uno viene con la voluntad de servir. Queremos servir, pero con tantos problemas que hay, le quitan toda esa voluntad. Su ejemplo parece que ha sido tomado por el gobernador Ricardo Chavarría, quien también evidenció su deseo de dejar el máximo cargo regional debido a la mala leche que han tenido con él durante su gestión. Dejó entrever que sus desaciertos se deben al enemigo invisible refiriéndose a la pandemia. Sin embargo, parece que don Ricardo olvidó que la responsabilidad que ostenta se debe a un proceso de postulación, en el que insistió en varios comicios. Por ese enemigo invisible que llegó al Perú, la pandemia. Que personas que tienen odio tal vez, o venganza también, o envidia tal vez, no sé qué yo, salen o escriben todo lo que se les antoja. Y con esas malas informaciones o legiversadas, o creadas, nos lanzan procesos y más procesos y más procesos. No se imaginan ustedes cómo nos sienten. La verdad, inclusive, un día pensé en renunciar. Espero que haya esa ley para renunciar también. Habrá que recordarle que está ahí por voluntad propia, por las promesas que hizo para convencer a un electorado que hoy se queja y reclama arrepentido de su decisión.